¡HOLI! Yo soy Ani y bienvenidos a mi canal. Hoy como veis por título os traigo mis lecturas mangas del mes de junio. Sí, no me juzguéis, lo he retrasado mucho, pero es que la vida adulta a una se le complica y el tiempo que he tenido ha sido súper poco durante todo este tiempo. He estado leyendo poquitísimo. A día de hoy no sé si va a haber vídeo de lecturas mangas de julio porque no he leído nada. Nada, ya estamos a finales de julio, o sea, es que me quedan cinco días de julio o algo así. Así que pues ya veremos qué pasa al final con ese vídeo de lecturas de julio. A lo mejor no existe y hay que pasarlo para agosto, pero bueno, me entendéis, ¿no? Y pues me he quemado, me he quemado un poco con el sol. Ya me he puesto algo de vera, ¿vale? No os preocupéis, ya me he puesto cremita After Sun. Pero el color, pues vamos a ver si me enguena. Este mes han sido muy pocas lecturas, como pueden ver aquí, solo son cinco tomos. Y va a ser un vídeo súper rápido porque aunque son cinco tomos, solamente son dos obras realmente. Así que, para no enrollarme más, vamos a empezar. Pero antes de empezar siempre os recuerdo que tenéis todas mis redes sociales en la descripción de la información para que podáis seguirme y estar dando las novedades en el canal. De las cosillas, pocas, que estoy subiendo, pero las que estoy subiendo por allí, por Instagram, con vídeos nuevos y súper chulos, reseñitas de tomos individuales, hablo de libros, hablo de manga. Ahí lo tenéis todo y podéis ir a cotillear. Y también, como os digo siempre, en la línea de tiempo y en la caja de información vais a tener los mangas de los que voy a hablar en este vídeo. Ya que no quiero hacer ningún spoiler de las obras y no quiero joderle a nadie ninguna historia y es posible que aquí vaya a ser spoiler. Básicamente porque las dos obras que voy a hablar son obras que son tomos bastante avanzados. Hay una que voy a hablar desde el tomo 14 y hay otra que voy a hablar desde el tomo 34, 35, 37, 37, 37. Voy a empezar por esta obra que solamente tengo un tomo, del que solo tengo que hablar de un tomo porque va a ser muchísimo más rápido y ya me puedo luego esplayar en la obra que sí que he leído cuatro tomos. Y esta obra es Blue Period con el tomo 14 de la obra de Tsubasa Yamaguchi. Esta historia, lo sabéis porque lo he dicho 4.400 veces cada vez que saco un tomo nuevo, lo digo y es que la amo con todo mi corazón. Es uno de mis mangas favoritísimos. De verdad, lo tengo en vena. Así que tengo que reconocer que esto me lo he sentido un poco más flojo con respecto a los anteriores y es que siento que también nos está un poco adentrando en todo el tema que se va a hablar ahora. En esta ocasión nos centramos en el pasado de personajes que son un poco más secundarios o personajes que están acompañando ahora mismo a Yatora en el momento que están actualmente y también que son compañeras de la universidad. Yatora, sobre todo nos centraremos en Yakumo. Es un personaje que a mí personalmente me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Seguramente lo reconozcáis porque Yakumo es el famoso personaje que sale en la portada del tomo número 8 y que ha dado muchísimo que hablar. Este personaje que tiene unas espaldas maravillosas y que normalmente sale desnudo en esta historia. Pues nada, nos contará la historia de Yakumo, un personaje que se vio prendado por el mundo del arte de una manera extraordinaria y también vemos cómo le fue bastante complicado entrar en la Gedai y conseguir el gran sueño que era para él. Y como por su camino se encontró con una persona que era un genio y se dio cuenta de que si quería conseguir entrar en la Gedai tenía que esforzarse muchísimo más que esta persona que lo tenía todo hecho, pero realmente vemos también esta cara de ser una persona que tiene todas las posibilidades, que es que vive por y para el arte porque es que le sale del alma y vemos también la complicación de esta chica. También tengo que decir que me ha gustado ver una pausa en la historia de Yatora y que nos cuente un poco más de los personajes secundarios y que veamos también diferentes formas de ver el arte y de cómo encontramos esto de los genios y los que se esfuerzan en todo este mundo y pues la perspectiva del final de otros personajes y la historia de otros personajes. Y no sé, me ha gustado muchísimo cómo se habla de todo este tema, cómo se habla de la universidad, cómo se habla de lo importante que es ir, cómo también contamos con personajes que tardaron muchísimo, más incluso que Yakumo en entrar a la universidad, personajes que incluso tenían su propio trabajo, que habían dejado de lado la idea de poder entrar a la universidad, de poder dedicarse a todo lo que ellos amaban, que era el arte y también pues de este personaje de aquí que también me parece maravilloso y de cómo Mumu, pues... ¿Qué es así como se llama el personaje? También pues adentro de todo este mundo. Me parece súper curioso el tandem que hacen de amigos Mumu, Yakumo y Hachiro que es como súper gracioso porque cada uno tiene una vida totalmente distinta, cada uno es totalmente distinto, pero a la vez como que concuerdan entre ellos y me parece muy curioso todo lo que cuentan de la historia. Pero es también súper interesante toda esta parte de la historia, no solamente por el hecho de que estén hablando de los personajes que son, digamos, más secundarios de esta historia, que le están dando un poco de protagonismo, sino del tema del genio y de currárselo para poder llegar a la uni, también con las diferentes edades que pueden entrar en esta universidad, sino también de que están hablando de los concursos de arte. Y siento que ahí va a ser un tema bastante interesante en el próximo tomo. Cómo se va a dar todo esto del concurso de arte que se va a presentar ya Tora y el resto de personajes. Y también cómo están pues en este retiro, en vez de espiritual, de dibujar y a ver cómo cambian todos de aires. Me parece que este tomo sí que, como os digo, me hace parecido un poco más flojo que los anteriores, que siempre me han encantado. Pero eso me quita que me haya dado cuatro estrellas, porque me parece un ultra mega maravilloso y que sienta que es como el comienzo de algo que va a ser muchísimo mejor en el futuro. Y vamos allá con esto de aquí, que es lo otro que tenía que hablaros. Tomo 34, 35, 36 y 37 de Haikyuu, de Haruichi Furudate. Como podéis ver, yo tengo edición en inglés sacada por Vizmedia, publicada por Vizmedia. Yo me compré Haikyuu en inglés antes de que empezaran a publicarlo en España. En España que lo publica la editorial Planeta. ¿Por qué leí estos tomos? Creo que ya lo sabéis, si habéis visto mi vídeo anterior, pero si no os lo refresco. Y es que más o menos por estas fechas, pues fue cuando se emitió la película de Haikyuu de la parte que adapta estos tomos, es decir, la batalla del basurero de Haikyuu. Esa gran, 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 gran batalla, ese gran partido que íbamos esperando desde casi que los primeros tomos de esta historia. Y pues yo quería releérmelo todo para ver cómo adaptaban la parte de esta historia. No os voy a hablar aquí de si me ha gustado la adaptación, de si he visto bien la adaptación, porque para eso tenéis un vídeo en el canal. Que realmente, no sé si estará subido antes de este o después, pero que va a haber una comparación de manga con la animación, sí que lo vais a tener. Aquí solamente os voy a hablar de el manga. Tengo que decir que yo esta parte de la historia es la... Pues, tercera vez creo que me lo leo, ¿vale? Y de decir que todo ha sido una de las veces, lo he disfrutado muchísimo. Una de las cosas que me gusta un montón de toda esta parte de la historia es que ya sabemos quién se enfrenta aquí. Es el Karasuno contra el Nekoma. Ha llegado ese gran partido, el que todos estamos esperando desde los primeros capítulos de esta historia, porque entre ellos dos hay una rivalidad de hace muchísimos, muchísimos años. Toda esta historia comienza en el tomo anterior, en el tomo 33, ¿vale? Es donde empieza realmente el partido. Los primeros capítulos están comprendidos ahí. Y todo empezó, pues, con el abuelo del actual capitán de Karasuno y Nekomata-sensei, que sigue siendo, pues, entrenador del Nekoma. Entre ellos empezó la rivalidad y año tras año se ha cumplido. Pero es la primera vez que el Karasuno y el Nekoma se van a enfrentar de a nivel nacional. Va a ser la primera vez que haya un montón de gente viéndolos y también sea algo oficial, porque realmente ellos han tenido un montón de entrenamientos, pero nunca se han enfrentado realmente. Y como os digo, lo que más me gusta de toda esta parte es que vemos la grandísima amistad que hay entre ellos. Y cómo esta rivalidad también es tan importante para los dos equipos. Las conexiones que han ido creando cada uno de los personajes con el otro equipo, como los de Karasuno y los de Nekoma, al final han creado como esa unión. Esa unión que los ha llevado a la rivalidad y a todo. Y también, pues, en este capítulo se centra también muchísimo en personajes del Nekoma. En sus pasados. Sobre todo, pues, de Kenma y Kuro, que son, digamos, como los personajes más representativos del Nekoma, los que nos los han puesto como más protagonistas dentro de este equipo. Y descubriremos muchísimas cosas de ellos dos del pasado. Los veremos de más pequeñitos, desde que empezaron a jugar juntos al voleibol, como Kuro hizo que Kenma estuviera en esta situación ahora mismo y cómo, pues, Kenma al final le agradece todo. Pero me encanta porque vamos viendo cómo al final es una batalla, una pelea muy complicada de ver cómo ganamos a el Nekoma y, por parte del Nekoma, ver cómo ganamos a Karasuno, que ha evolucionado muchísimo durante todos los tomos anteriores de esta historia. Y es maravilloso ver cómo son cada una de las escenas, ver cómo los puntos se alargan tantísimo porque se les complica todo muchísimo, cómo han ido creando diferentes estrategias para frenar a algunos de los personajes importantes de el Karasuno. Cómo han ido creando sus miguillas, cómo Kenma se está esforzando, cómo vemos al final la amistad y rivalidad entre algunos personajes, las conexiones, cómo muchos agradecen mutuamente haberse apoyado tanto. Y es que es tan bonito y tan maravilloso y llega tantísimo a todos esos capítulos que para mí es uno de los mejores partidos por eso. Porque realmente no es el que más dura ni nada y a lo mejor incluso podría verse que algunas escenas son un poco repetitivas con respecto a otros partidos, pero realmente yo creo que la carga de toda esta parte es, la carga emotiva, de haber conocido a estos personajes tantísimo tiempo, de ser tan importantes, de haber aparecido tantísimo en la historia desde el comienzo. De que haya esas amistades entre ellos tan buenas. Cómo encontramos pues balayitas entre los bloqueadores centrales, entre los liberos, entre los capitanes, entre los colocadores, las estrategias de cada uno, los cambios que vemos en alguno de los personajes. Imagina, tan como ha evolucionado tantísimo y el resto de personajes también. No sé, es como que me encanta ver toda esa vorágine en estos cuatro tomos que convergen, digamos, la mayor parte de todo el partido, porque al final, pues el tomo 33, como os dije, tiene pues solamente el comienzo. Aunque debo decir que el tomo 37 tampoco es completo del partido, ya que más o menos, digamos, principio es cuando finaliza dicho partido. Voy a deciros exactamente, pero más o menos podríamos decir que el partido como tal, resoluciones, jijis, jajas y todo eso termina pues en esta parte, ¿vale? En este cachito de aquí, por lo que tenemos toda esta parte de aquí. ¿Qué es lo que pasa después del partido de Nekoma y demás? Y es que vamos a ver cómo los personajes se preparan para otra cosa, para otro momento de la historia. Y también vamos a ver un poco de el siguiente partido que no tiene nada que ver ni con Karazun ni con Nekoma y es el, un partido muy importante para el Fukurodani. El Fukurodani, por si alguien no lo sabe cuál es, ahora mismo es el equipo de Bokuto. Es, para que os hagáis una idea, este equipo de aquí, ¿vale? El equipo que viene en la portada del próximo tomo que ya me lo veréis viendo porque obviamente después de este momento ya voy a seguir leyendo Haikyuu hasta terminármelo de nuevo porque es que me encanta muchísimo y quiero recordar como esta parte porque sí que os reconozco que de a partir del tomo 37, es decir, 38 hasta 45, solamente lo he leído una vez esta parte de la historia. Por lo que quiero como que recordarla de nuevo porque hay muchísimas detalles que no los tengo yo muy claros, no los tengo yo muy en mi memoria, entonces, pues quiero volver a recordar. Y nada, con esto terminamos este lecturas manga del mes de junio. Os dije que era cortito en el sentido de que realmente, pues, aunque son cinco tomos, he leído solamente dos obras y solamente tenía que hablaros de dos obras y se iba a hacer corto por eso porque tampoco puedo yo ponerme a decir aquí un millón de cosas de estas dos historias porque si no sería eterno y también me repetiría muchísimo. Ya siento que en algunas partes me he repetido un montón diciendo algunas cosas como para decirme, repetirme más. Pues eso nada, Blue Period y Haikyuu para este mes de junio. Ya veremos, ya os lo diré por redes sociales y todo, si al final habrá un vídeo de julio o no porque igualmente, aunque me consiga leer un solo tomo, pues no me voy a hacer un vídeo para un tomo únicamente, sino ya lo juntaría con agosto. Entonces ya veremos. Quedarán unos días y iremos viendo qué es lo que pasa. Pero julio ha sido una locura general con respecto a la lectura. He leído poco de todo. Junio también ya fue un poco eh en todo, pero bueno, uno se tiene que acostumbrar a algunas cosas y pues, pasan que cosas. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, denle like y déjenme en los comentarios si habéis leído alguno de los mangas que os he hablado aquí o si os gustaría hacerlo. Subscríbelos para no perderse los próximos vídeos que se van, se suben a la campanita para que YouTube no se ponga donde se identifique cada vez que se sube un nuevo vídeo. También os recuerdo que tenéis todas mis redes sociales donde allí os informo de cositas que van pasando, como que hago directos para otros sitios como que hay pues lecturas que, las lecturas que hago, vídeos nuevos y divertidos, reseñitas, manga, reseñitas de libros y otro tipo de cosas que nos podéis perder. Y nosotros nos vemos todos los jueves a la 7 de la tarde con un nuevo vídeo en este canal y a veces también se suben shorts a la 7 de la tarde los martes y los domingos. ¡Adiós! ¡Adiós!